Cientizar a la gente, alertar a nuestra gente, porque esto es una amenaza bastante seria, no sé cómo la ves tú. Sí, bueno, así lo ha asumido el pueblo de Venezuela, de ahí el Jordán, así lo asumió. Bueno, después de escuchar a nuestro presidente Nicolás Maduro el día de ayer en esa intervención cadena nacional, bueno, así lo asumimos nosotros con la mayor preocupación frente a esta escalada de agresión, creo que así como lo califica el presidente, de la más nefasta, de la más injusta, bueno, que haya tenido la política del gobierno de los Estados Unidos hacia pueblos, en este caso de América Latina, por ponerlo en una región en un contexto específico y específicamente de Venezuela. Ahora, viceministro, la juventud ha estado activa, la juventud en nuestro país, consciente de lo que viene ocurriendo, tampoco le extraña, bueno, esa amenaza y esa escalada a la cual usted habla de amenazas del gobierno de Estados Unidos en contra de nuestro país. Ha hecho un llamado claro el presidente Nicolás Maduro, bueno, a mantenerse allí en pie de lucha, a cerrar filas y a estar atento y a defender la soberanía de nuestro país. ¿Qué actividades desde el Partido Socialista Unido de Venezuela, desde la juventud y desde el viceministro se van a estar desarrollando? No, mira, es fundamental del pueblo venezolano en todo su conjunto, y desde el partido lo que ya hemos venido haciendo, está un pueblo movilizado, un partido movilizado, asumiendo la posición que le toca como partido, que también ayer, bueno, minutos antes de que el presidente se pronunciara al país, ya el Partido Socialista Unido de Venezuela, a través de su primer vicepresidente, primero allá desde el ARA en un encuentro regional que hemos venido haciendo durante todo el país, y después en un comunicado oficial que hoy sale también en toda la prensa escrita y que fue ayer, bueno, difundido por todos los medios, el Partido Socialista Unido de Venezuela, bueno, fija su posición. Primero de respaldo al gobierno venezolano legítimo, a su presidente, ratificar también que Venezuela es un pueblo de paz, que nosotros durante todo este tiempo lo que hemos ratificado es una auténtica democracia, ¿verdad?, que ha levantado desde América Latina una nueva referencia de cómo construir de manera soberana, de manera independiente, bueno, una nueva democracia, donde los venezolanos en verdad han asumido su protagonismo que le toca, y el resultado de nuestra revolución es el contraste frente a los problemas que sigue teniendo hoy otros países del mundo, una crisis en Europa, en la misma Estados Unidos, nosotros son, digamos, problemas resueltos por una revolución social que ha permitido, sin lugar a dudas, bueno, incluir a los excluidos de siempre. Esos excluidos de siempre hoy somos protagonistas y estamos movilizados acompañando al presidente Nicolás Maduro frente a lo que creemos, bueno, es esta ofensiva por parte del imperialismo norteamericano. Ahora, yo recuerdo mucho al comandante Chávez cuando lanzaba el PSUV en el Teresa Carreño en un acto, y me tocó cubrirlo ese día, y decía, bueno, primero no es una sopa de letras, no sé si te acuerdas que había un problema con el nombre, que se llamaba Apolo, que se llamaba Partido, y segundo, ese mismo día, él decía, el partido de la revolución tiene que ser un partido que mueva la conciencia de su militancia, que no solamente sea un partido, una maquinaria para ganar elecciones. En medio de esta crisis, en medio de lo que, citando a Diosdado Cabello, podría leerse como una declaración de guerra, yo le pregunto a Víctor Clark, se va a mover el PSUV, que además es el más grande, con el mayor número de militantes, hacia ese sentido, es decir, hacia concientizar a la gente, no va a meterle miedo a la gente, a decirle, mire, el imperialismo de verdad existe, el imperialismo de verdad destruye, el imperialismo de verdad mata, para que la gente lo asuma. ¿Por qué se lo pregunto? Porque, bueno, uno ve en redes sociales, por ejemplo, la gente va analizando este tipo de denuncias. Ya está el comunicado, ya Obama ha dicho lo que tiene que decir, y todavía hay gente que dice que esto es un cuento del chavismo. Bueno, mira, triste por un sector reducido, aún del pueblo venezolano, que no entiende que la política imperial, más allá, incluso de las consideraciones políticas de orden interna de sus actores, decidió una nueva fase, una nueva etapa de su política, de su agresión, de su intervención sobre el proceso democrático, político venezolano. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, declaraciones que yo quisiera, mira, contextualizar, cuando decía días atrás, portavoz de la Casa Blanca, Josh Erna, niega cualquier papel del gobierno de los Estados Unidos en el intento de golpe de Estado contra Maduro, llamando a esas acusaciones absurdas, pero también revela, al mismo tiempo, el Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado, que están considerando herramientas disponibles, que podrían dirigir mejor al gobierno venezolano en la dirección que creemos que debe estar dirigido. Bueno, frente a semejante inmoralidad, ahí lo ratifica el presidente del gobierno de los Estados Unidos, la decisión, más allá de que nosotros como democracia tengamos, bueno, plenos poderes en funcionamiento, una democracia estable, sólida, resolviendo sus asuntos internos, como lo resuelve todo gobierno, todo Estado, toda democracia, bueno, el gobierno de los Estados Unidos decidió desconocer ese escenario y frente a ello le propone al mundo que Venezuela se constituye en una amenaza. Semejante inmoralidad no puede tener otra cosa que, bueno, la condena que empieza a recibir de todos los pueblos del mundo, no solamente de Venezuela, no solamente de gobiernos y de voceros de presidentes de los pueblos del mundo que empiezan a solidarizarse con Venezuela, sino la condena, como ha recibido durante todos estos años, en el escenario internacional esta nefasta política imperial de intervención, de desconocimiento de los pueblos. Bueno, decía nuestro invitado anterior, el profesor Luis Quintana Internacionalista, que, bueno, él esperaba que dirigencia política de oposición, bueno, esté del lado de nuestro país y condene esos señalamientos y, bueno, todo lo que viene desde el gobierno de Estados Unidos en contra de nuestro país. Y vemos unas declaraciones como muy tímidas todavía de la dirigencia opositora, como que no ha querido fijar posición. Sin embargo, acá tengo una dirigente política, diputada del Parlamento Latinoamericano, Delsa Solorza, no dice, cuando se habla de derechos humanos no hay injerencia. Ella dice que a su juicio son totalmente autónomas y soberanas las decisiones... Que le diga eso a la gente de Tripoli. ...de Estados Unidos. Sí, mira, y además quisiéramos hoy aprovechar, invitar al pueblo venezolano a que en las horas siguientes vea también lo que debe ser un debate de altura, un debate que frente al país fije posición nuevamente de qué lado están los actores políticos que representan la derecha venezolana en este país. El presidente ayer, finalizando su intervención, le pedía a la Asamblea Nacional, bueno, la habilitación nuevamente a través de la Asamblea Nacional de una ley habilitante que le permita, frente a esta situación extraordinaria, frente a esta amenaza que no la está considerando nosotros, si consideramos ciertamente esa amenaza, porque históricamente ha dicho también el mismo contexto histórico que cada vez que los Estados Unidos fijan desde esta categoría, desde este tipo de comunicado, de pronunciamiento, lo que después le precede es una intervención, una agresión militar. A distintos pueblos, en distintos momentos de la historia, bueno, política del mundo. Nada más revisando el historial de guerra, el expediente de guerra, de intervención de los Estados Unidos, no es casual cuando un presidente fija desde esta consideración, en la cual pone a Venezuela como una amenaza, bueno, por las consideraciones que ellos hacen. Creo que, al final, la principal violación de derechos humanos que Estados Unidos tiene sobre nosotros, son más de los 300 mil millones de barriles de petróleo que Venezuela tiene como reserva, bueno, del mundo. Creo que esa es, al final, la razón de fondo. Más allá de esa estúpida y argumentación que el gobierno de los Estados Unidos pretende decirle al mundo, ahí está la razón de fondo sobre la cual la lógica imperial pone nuevamente sobre Venezuela como objetivo estratégico, bueno, en su dominio imperial, en su complejo industrial, armamentista, financiero, que es insostenible sin tener ellos, bueno, una fuente segura de petróleo. El mundo le viene cerrando, bueno, esa dinámica de la cual ya nosotros desde hace tiempo levantamos una voz de un mundo multicéntrico y pluripolar, y es la realidad que hoy sobre la cual se encuentran los Estados Unidos en una crisis definitiva. No le ha resultado el fracking, no le ha resultado las intervenciones y las guerras descaradas que llevaron a Irak, donde dijeron que había armas de destrucción masiva, y hoy el mundo aún no tiene ninguna prueba sobre aquella expediente que el gobierno de los Estados Unidos en aquel momento consideró para invadir a Irak, y que hoy le compran a organizaciones terroristas generadas de la devastación de una guerra que ellos generaron, le compran petróleo, las transnacionales de las cuales también ellos son dueños, es el descaro más grande, vicepresidentes de Estados Unidos, voceros del Departamento de Defensa de Estado, son después también los dueños de las principales corporaciones transnacionales que dirigen los procesos después petroleros, de reconstrucción, de contratistas, de mercenarios, son los mismos dueños ellos al mismo tiempo. Allá está el hijo de Dick Cheney por un lado, el de Biden por el otro, dirigiendo las empresas que después van a los países que ellos intervienen, llamando ellos por el bien, por la libertad, por la democracia del mundo. Un barrio humanitario, que les encanta ese término. Hay dos cosas que yo quisiera plantear aquí a Víctor Clagno. Por una parte, se ve que esto podría ser también, o es un planteamiento que me hacían por redes sociales, no será esto una jugada en vista de que el presidente Nicolás Maduro y todo el gobierno están dando respuestas a este tema de la guerra económica. Hay que anunciar, por ejemplo, que están las 20.000 captabueñas listas. Es decir, bueno, tal vez no pudimos hacerlo chillar con la economía, como dijeron con el Chile de Allende, vamos a buscar otra cosa. Esa por una parte. Y la otra, el tema de las parlamentarias, que yo creo que es muy interesante. Tú estuviste en la Asamblea mucho tiempo. Sí, como dicen ellos, tienen la capacidad de ganar la Asamblea Nacional, una mayoría, y después de ahí activar los mecanismos constitucionales para sacar al gobierno de Nicolás Maduro, que es su objetivo, que no lo decimos nosotros, ¿por qué no hacerlo? Hay como varios elementos también muy locales que tienen que ver con esta decisión. Dos cosas. Ayer el presidente nos decía, bueno, hemos venido, gracias a un esfuerzo bien sistemático de ir rompiendo una cadena de eventos sobre los cuales se ha desarrollado en Venezuela un golpe de Estado, que ha tenido un conjunto de vertientes y de coyunturas. Desde el año 2014, con el plan este del golpe de Estado, la salida, bueno, que resultó en lo que resultó, como las otras situaciones ya más recientes del último golpe de Estado que develábamos y que frenábamos, gracias a la inteligencia, bueno, popular, política, de un Estado, de la actuación de un pueblo movilizado. Y el presidente decía, bueno, como cada una de esas cosas las hemos venido desarticulando, y que frente a ese escenario, bueno, empieza Venezuela, más allá de toda esa agresión, más allá de todo ese plan, y más allá de toda esa locura, en que actores políticos también venezolanos se han prestado, Venezuela empieza a seguir avanzando en su camino de paz, en su camino de convocar a la Venezuela productiva, a la Venezuela que trabaja, y sin lugar a dudas, frente al escenario de fracaso, de la guerra económica, de todo este intento, bueno, de caos, de desestabilización que han pretendido llevar al país, sin lugar a dudas, adelantan planes de esto ya en otra escala. Cuando ven a la UNASUR viniendo para acá, reconociendo que hay plena vigencia de derechos, de una democracia plena, funcionando, de poderes, que está ajustado a derechos, decisiones de orden judicial, sobre un conjunto de ciudadanos que tienen responsabilidades penales frente a un plan de golpe de Estado y magnicidio, bueno, sin lugar a dudas, vemos ya cómo asume el gobierno, se quita la careta y dice, no, yo asumo lo que ya más nadie tiene que asumir, yo asumo que soy el dueño y amo del mundo, yo asumo que yo dirijo a los actores políticos de la derecha venezolana a que hagan esto, y como no lo han hecho del todo bien, yo lo asumo directamente, yo, Mr. Obama, a nombre de la vocería del poder imperial, asumo lo que tengo que asumir, es eso frente a lo que estamos, y también con el tema parlamentario, Jordán, ciertamente, Venezuela sigue viviendo una democracia sólida, y en nuestro caso, nuestro partido, no solamente en la cantidad, como tú lo decías, de ser el partido más grande de América Latina, sino en su cualidad política, Daíl, es un partido que se construye todos los días con el protagonismo de un pueblo, donde sus bases ahorita, el 22 de marzo, vamos a decidir cómo nosotros, y cuáles son el perfil de lo que creemos los voceros que van a ir a unas elecciones parlamentarias, que como dijo el presidente, llueve, truenos, relampaguees, se van a ir. Frente a ese escenario, de lo que significa nuevamente una victoria política, democrática, transparente de este proceso revolucionario, bueno, ellos pretenden también adelantar situaciones que alteren el curso de un año 2015, donde nosotros estamos seguros que vamos a vencer la guerra económica, que vamos a vencer todos los golpes de Estado que pretenden llevarse a Venezuela, y que vamos a ratificar el camino democrático de paz que este pueblo durante 16 años se ha dado. Eso es lo que está en juego, y nosotros, en ese escenario de abril, que decía el compañero, primero vicepresidente, Diosado Cabello, cuando decía que pretenden llegar, que antes del 11 de abril, en la cumbre de las Américas, Venezuela llegue a un contexto distinto, llegará la voz firme de este pueblo, de este Estado, de este presidente legítimo, que el pueblo se ha dado, siguiendo que Venezuela se respete y no está sola. Bueno, ahí está un mensaje claro. Muchas gracias. Movilizaciones para hoy. Mira, hoy a las 10 de la mañana vamos a estar en el Palacio Federal Legislativo, acompañando a nuestros diputados, a nuestros diputados, a nuestro compañero presidente de la Asamblea, Diosado Cabello, el pueblo venezolano movilizado en la calle, también para respaldar la iniciativa que nuestro presidente Nicolás Maduro le pide al Poder Legislativo de que se habilite, vía ley habilitante, bueno, poderes para precisamente sobre esta situación. Para garantizar la seguridad y la paz. Claro, seguridad, la seguridad y la paz y la estabilidad del país. Ahí vamos a estar y todos los actos que vamos a seguir haciendo durante todos estos días, en todo el país, actos de pronunciamiento, de solidaridad, de respaldo, de tribunas antiimperialistas, porque este pueblo va a seguir ratificando que es un pueblo de paz, pero un pueblo que va a seguir defendiendo su independencia, su soberanía y la dicha de ser el pueblo de Bolívar y Hugo Chávez. Claro, y Venezuela se respeta. Así es, así es. Ha sido una bandera que ha llevado el gobierno bolivariano siempre. Gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Excelente desayuno y conversa. Gracias, Víctor Clar, viceministro del Poder Popular para la Juventud, compartiendo con nosotros en este desayuno. No da pausa. Pausa y ya venimos. Sí. La misión de construir un nuevo orden comunicacional hoy es una realidad. Garantizar el trabajo informativo apegado a la verdad y ser la voz de los pueblos de América Latina. Esa es la labor de TeleSUR. Disfrute a través de Venezolana de Televisión la mejor programación de actualidad sobre Venezuela, Latinoamérica y el mundo. Coberturas, el acontecer internacional, programas y entrevistas especiales. Vea en Venezolana de Televisión el sueño materializado del comandante Hugo Chávez. TeleSUR Noticias. De lunes a viernes a las 11 y 30 de la mañana, 3 y 30 y 5 y 30 de la tarde. Más BTV. Más Revolución. Pedro, ¿cuántas veces hemos secado esta semana? Lavado y secado una vez. Andrea, ¿cuántas horas...